Afortunadamente, y aunque muy tarde, hace apenas tres horas, y más seguramente obligados que por convencimiento, el gobierno español ha rectificado su posición y se ha podido llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Y por eso no está el Endacario hoy aquí, y por eso se sienta hoy con los presidentes autonómicos y con Pedro Sánchez. Primero, relación bilateral y luego participación multilateral. Ese es el kit de la cuestión para que el PNV colabore en la gobernabilidad del Estado. Respeto al autogobierno vasco, relación bilateral con las instituciones de Euskadi, defensa de los intereses vascos y en justa reciprocidad, entonces sí, implicación del PNV en los asuntos del Estado. Esperamos que el gobierno central haya entendido bien el mensaje y volvamos cuanto antes a la normalidad institucional y política, porque bastantes problemas tenemos ya como para generar conflictos artificiales e incomprensibles. Gracias. 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 Gracias.